El Espíritu Santo 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 Yo puedo decir que mi corazón es hermoso Jesús está en este lugar Yo puedo decir que mi corazón es hermoso Jesús está en este lugar Yo puedo decir que mi corazón es hermoso Jesús está c Èслóster de Dante Señor Yo puedo decir que mi corazón es hermoso Yo puedo decir que mi corazón es hermoso heen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!